Hoy en un nuevo álbum Ranked vamos a estar repasando toda la discografía de Megadeth Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo álbum Ranked aquí en Dark Melody, que dice Bruno Una banda, pero espectacular Estos videos que nos gusta mucho hacer en donde vamos a repasar la discografía completa de un artista, en este caso los titanes de Trash, Megadeth Sí, 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 una banda que ha surfeado por distintos caminos Hoy vamos a divertirnos porque va a estar muy divertido Va a quedar, como decís, una gráfica patola Sí, sí, patola Bueno gente, gracias por estar ahí por suscribirse, por dejar sus comentarios, sus likes Hagan todo eso, hagan todo eso que nos viene tan bien y es gratis Esas cosas, esas pocas cosas gratis en la vida A ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos pagan nuestras próximas vacaciones Mentira, no sacamos mango, pero nos gusta igual El día que eso pase vamos a ser felices Pero bueno, mientras seguimos con estas cosas Bueno gente, Megadeth, vamos a arrancar vamos a compartir la pantalla obviamente para mostrar el Tear Maker Sí Y bueno, y empezamos a... Primero voy a hacer esto Ahí estamos presentando, sí Me olvidé en estos videos, ahora sí Somos grandes, ahí estamos grandecitos Sí, 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 no estamos... Esto es lo que se ve Sí, esto es lo que se ve Tapando parte de la gráfica, pero bueno Bueno, pero hasta acá van a llegar los videos Hasta ahí hay que llegar Bueno, vamos a arrancar cronológicamente como hacemos siempre Y obvio Primer disco de Megadeth Killing is my business and business is good Vamos a ponernos en contexto Claro Le pegaron una patada en el boleto a Mustaine Pum, para afuera De Metallica Mustaine enojado Metallica saca a Quilemol Sí, está ese cuento de que Mustaine se venía en el ómnibus de regreso y dijo tipo, tengo que hacer algo para romperles el... Tengo que hacer algo más pesado Tengo que hacer la banda más rápida y más agresiva y no sé qué Y bueno, como respuesta a eso, a esa expulsión Se crea Megadeth con el objetivo de hacer todo más rápido y más malo, digamos Sí Y bueno, un debut que obviamente está dentro de lo precario, ¿no? Todavía era un disco... Bueno, sí, ya lo hemos hablado en este canal Digo, en esa época estos sonidos extremos sonaban un poco así Sí Sonaban un poco Es un disco corto que de hecho tiene algunos temas que... Mustaine había compuesto para Metallica algunos riffs Claro, es que hay un tema El tema Mechanics Claro Que es Force Man Es el mismo riff acelerado, digamos Es el mismo riff, tiene otra letra Y lo que pasa es, claro, el Quilemol tiene muchos temas de Mustaine Y de hecho el nombre del disco es una respuesta al otro Sí, también Quilemol, Quilemol y My Business Pero bueno, tiene algunos clásicos O sea, es el Mechanics Ratterhead tiene The Sculpting of My Skin que me gusta mucho Tiene el tema título Pero no es un disco que diga Uy, lo tengo allá arriba Ratterhead le daría nombre a la mascota, ¿no? La mascota de Megadeth Yo creo que un acierto de Megadeth Que lo ayudó mucho Es tener una mascota como Maiden O como algunas, no toda la banda, pero sí algunas Que de hecho la portada del disco original Porque después salió otra que es como más digital Que es la que yo recuerdo La portada del disco original, que es esta Es una calavera real, digamos Sí Con ganchos hechas así a mano Y con una foto media precaria Sí, sí, sí Te das cuenta que no había presupuesto ahí Pero yo la que recuerdo es Es la que está ahí Bueno, ¿dónde ponemos el disco? Para mí es un muy buen disco ¿Un muy bueno? Yo estoy entre bueno y muy bueno Pero vamos a darle un muy bueno Vamos a darle un muy bueno Un buen arranque Sí, sí, sí Como hace la maestra Ahí te entre bueno y muy bueno Y le damos muy bueno Y le vamos a tirar Pobrecito Le damos parte Bueno Avanzamos al año siguiente Año 86 Acá ya estaba todo bastante aceitado Y se viene El primer gran clásico Se viene Peace sells but first buyings Seguimos con esos títulos Largos que te hacen pensar Mustaine siempre tuvo eso De letras Políticas Contestatarias Políticas Políticas No necesariamente politico-partidarias No, no Pero sí políticas Con antisistema Mucha cabeza en la letra Mucha cabeza Mucha cabeza en la letra Como lo había en su música Porque era una música Que más allá del trash Tenía mucho Para todos lados O sea, tenía cosas No tengo progresivas Pero sí que Que jugaba con un montón de técnicas Eran muy técnicos Tenía siempre Acabamos a pasar Un montón de integrantes Una de las características De Megadeth Sobre todo en esta etapa ochentera Era el virtuosismo Y lo rápido que tocaban Y lo bien que tocaban Obviamente El combo de Mustaine Y David Edelson Estaba al firme Desde el principio Teníamos a Chris Pollan En las guitarras Y a Gar Samuelson En la batería Sabemos que Con los años Y con los discos Las formaciones de Megadeth Irían roto No, para todos lados Contramutando Siendo lo único Fijo de Mustaine Y en gran parte David Edelson Bueno, nada Wake Up Dead The Conjuring The Conjuring The Island ¿Están los cuatro temas primeros? Son dos clásicos Black Friday Tenemos Sí, es un discazo Es un discazo Etapa que después De vendría Muchas décadas Después en un meme Seguro La tapa del diesel Que es muy gracioso Que mucha gente De hecho Ni sabía que era De Megadeth No, no Era un meme Y cuando vieron El disco Yo me acuerdo Ver comentarios por ahí Que decían Ay, mirá Megadeth sacó un disco Con el meme Con el meme No Bueno De Conjuring Un tema polémico Sí Por el tema De la conversión De Mustaine Que después No lo quiso tocar más Porque en realidad Ahí está explicando Cómo hacer un Un rito satánico Un rito satánico No, esto es una obra maestra Vos decís Obra maestra Pero pará Si vienen Se vienen Obras maestras Que son realmente Sí, pero no Pero Pizel sí Pizel sí no es Yo para mí era un excelente Pero vamos a Lo que pasa es que después Vamos a tener que hacer Un ranking Y este no va a ser El número uno No es Si no es el número uno No es el número uno Es tú dos capaz Dos o tres Pero sí Para mí es un Obra maestra Te la doy Te la doy Yo para mí era un excelente Pero bueno Vamos con el siguiente Que acá sí Me parece que baja un poco La cosa Este es un disco Que si bien es De los ochenta No sé Es como que No es un disco De grandes clásicos Estamos hablando De So Far So Good So What Año ochenta y ocho De hecho es un disco Que tiene El color de los Sex Pistols El Anarchy en el UK Es que bueno Algo de lo que veníamos Hablando del tema Contestatario Letras Política No sé qué Es muy punk Es muy Pistols Y bueno Anarquía en el Reino Unido Era un tema Que le cazaba muy bien Lo que yo rescato De acá es In My Darkest Hour Obviamente Que es un tema Dedicado a Clifford Y Set The World of Fire Capaz Set The World of Fire Capaz Pero bueno Yo para mí Liar es un buen tema Sí Liar es un buen tema Y capaz que está Al nivel del debut Yo estoy también Entre bueno Muy bueno Le pondría muy bueno Le pondría muy bueno Vamos poniendo muy bueno Sí, sí, sí Es un muy buen disco O sea Tal si lo comparamos Con Lo mejor de Megadeth Cae un poco Pero en línea general Es un muy buen disco Y ahora Sí Este es uno de los que Hacemos primero esto Y después hablamos ¿No? Claro No hay No hay ni para darle Super Rust in Peace Año 90 La bomba máxima De Megadeth Uno de los grandes Discos metal De toda la historia Pero no hay mucho Para decir acá O sea Toda la historia Para mí aparte Tiene una de las Canciones De las mejores Canciones Como el Hollywood Varias Anger of the Teen También Tornado of Souls Take the Prisoners Clásico tras clásico Clásico tras clásico Acá obviamente Ya teníamos a Marty Friedman En la guitarra Teníamos a Nick Mensa En la batería Dos grandes titanes Que después lo acompañaría En la batería Durante Todos los 90 O gran parte de los 90 Y nada Se sacaban chispas Entre ellos Se sacaban chispas Marty Friedman Aparte que venía Más del palo neoclásico Sí Y era una bestia Un poco Los solos Los solos que meten Hollywood Claro No Es una locura Lo que hace Es una locura Es una locura Y bueno Y Mustaine También metía Unas Unas guitarras Porque también Mustaine No es que sea Guitarra rítmica Ni mucho menos Eran dos guitarras Líderes Dos virtuosos Muy buen disco Obra maestra Ya en su cuarto disco Megadeth Llegaba a su cima ¿No? O sea Yo creo que Sí Sí Yo creo que Porque si bien Tuvo Vamos ahora a ver Más adelante Grandes momentos Grandes momentos El pináculo Me parece que El pináculo Compositivo Sí No el comercial El comercial Vendría ahora después El comercial vendría ahora después Porque bueno Todos sabemos Lo que pasó en los 90 Metálica sacaba el Black Album Obviamente que Mustaine Hasta el día de hoy Tiene esa pica De ahí Sí Lo rajaron Entonces No se lo sacó jamás Es como que siempre Todo lo que hizo con Megadeth Fue una respuesta A Claro No Lo que venía Es Es Tendría que haber ido a terapia Mustaine Tendría que haber ido a terapia Capaz nos hubiésemos quedado Con Andá a ver si hubiésemos tenido Megadeth Pero Pero sí es algo Que no pudo superar nunca Y Pero bueno Reinventándose así Todo Después Del Black Album En la etapa en donde las bandas de trash Estaban alejando del trash Sale en el medio de todo esto Countdown to Extinction Año 92 Claro Otro de los grandes clásicos de Megadeth Es un gran clásico Pero claro Venía de esos virtuosismos Con guitarras para todos lados Con un millón de solos Con un millón de reeds Con unas cosas increíbles Y acá viene con el Pam 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 Escuchaban Megadel Y me decían Que en esa época Como que le soltaron un poco la mano a Megadel Y bueno, un poco lo que pasó con el Black Album Claro, sí, sí Es un paralelo Bueno, para mí es un excelente Yo creo que sí Porque seguro que me gusta más que estos dos Y menos que los otros dos Sí, estoy de acuerdo Está, acá capaz que diferimos un poco Pero yo incluso lo pondría por arriba Del P-Sales Te lo acepto Claro, el P-Sales Lo que pasa es que el Countdown Para mí es especial El Countdown es precioso Pero el P-Sales es el P-Sales Seguimos en los 90 Seguimos con un disco que podría llamarse Como la continuación del Countdown Es un muy buen disco también El Utenasia, año 94 Sigue con esa onda Del Heavy Metal O sea, cero trash Recuerdo con Este disco es uno de los que recuerdo De pibe comprarlo Y escucharlo en mi casa Y que me gustase mucho Entonces le tengo Le tengo un cariño muy especial A pesar de que, claro No está al nivel de otro Ya la portada es un clásico Con los bebés Me ocurre lo shockeante Que fue como Como Burin Chico En esa portada Sí, sí Seguimos con la formación clásica Mustaine Nelson, Friedman, Mensa Un combo zarpado Pero claro En estos discos Ya no se mostraba Tanto el virtuosismo Era un disco más accesible Era un disco más Tirando a temas Que uno puede recordar Trinos Consecuencias Recording Day Adicta a Tu Caos Y creo que El ejemplo más grande Es Atul Le Monde Que es la más Balada de Mediador Sí Me gusta mucho también Sí, hay Atul, I Know It All Black Court Victory SR Con Victory está buenísimo No, es un buen disco Family Tree está buenísimo Yo lo pondría Estoy entre Muy bueno Y para mí es muy bueno Pero mejor que los otros dos Porque yo Para mí está casi Después lo tendríamos que rankear No iban a quedar Como los otros Que nos quedaban escaleras Para mí está casi a la par Del countdown Pero queda un poquito más Queda un poco No, queda un poco más abajo Sí Queda un poco más abajo El countdown Como pasa con el que sigue También me parece El que sigue El Cryptic Writings Año 97 Acá Si bien la tendencia Se mantenía En lo que es Estilo musical Sí, pero ya entran a A flojear Entran, sí Trash es un buen temón Trash es un temón Y She Wolf Es un temón She Wolf es un temazo Ahí tenemos Las dos bombas Me parece She Wolf es un temazo Después tenemos Almost Tones Que está bueno Capaz que no A ese nivel Y después Use the Man Por ahí Sí No hay muchas cosas No hay mucha cosa Más memorable No, no, no Yo lo pondría en un bueno Bueno Porque salen clásicos de acá No hay que decirlo No, no, no Tenemos ya Nombramos dos Como Trash y She Wolf Que los tocan hasta el día de hoy Con la discografía Que tienen esta gente Digo Es meritorio Bueno El riesgo Que habían que tomar Sí Hablamos de esto Hace poco En el short De discos Lo bueno es que Sí No sabemos Cuál va a salir primero Pero no importa No sabemos Cuál va a salir primero Pero en cada uno Reprenciamos al otro Así que Es así Es lo lindo que tiene Es el multiverso De Armelo El armelodiverso Bueno La historia que cuenta Este disco Es que Lars Uri Salió en declaraciones Por ahí diciendo Dave Mustaine Debería tomar más riesgos Con Mera Entonces Vino a Mustaine Y sacó un disco Que se llama Riesgo Era el momento En el que Si Lars Uri Salía a decir Dave Mustaine Tendría que tirarse Un precipicio Dave Mustaine Se tiraba El tipo Digo ahí Lo decía Dave Mustaine El tipo dijo Vamos a hacer un disco Que no se parezca en nada A lo que venimos haciendo Y le salió el tiro Por la culata Con un disco Que transita terrenos Que van desde el hard rock Y el metal alternativo A la electrónica A cualquier cosa A lo que venga Es más El tema que acá Nosotros rescatamos Era el de El Prince of Tarnes Que está lejos también De ser un clásico De los que toco hoy en día Es un lindo tema Pero Me acuerdo de Crush'em Que era tipo Que entrabas a la arena Y se peleaban Y tenían como Un disco olvidable Es un disco Pero tenemos una escala Tenemos una escala Que lo representa Que la inventamos Por el disco Sí, sí, sí Había que ponerlo Es que no es un disco regular Es un disco Malo Muy malo Malo Es un desastre Lamento Mustaine Pero nada Perdonen gente que Ojo, yo conozco gente que Varias veces me ha dicho Que banca este disco No, el Riz está bueno A mí me gusta el Riz Si vos buscás a gente Le gusta el Riz Y capaz que hay gente acá Y díganlo Siempre hay ejercicio Obvio que sí Obvio que sí ¿Sabés lo peor de todo esto? Que es el último disco Con Marty Friedman Eso es una pena Una pena Una manera de cerrar La despedida de Friedman Fue con esto Después Friedman Se iría a vivir a Japón Cualquier cosa Y acá ya tenemos Otro batero Que es Jimmy De Grasso Que no me acuerdo Si siguió estando Ahora nos vamos a fijar Pero también Y después tenemos Otro que siempre ha estado Acompañado Bueno violero Muy buenos guitarristas Siempre hasta el día Aquí con la Aurelia De Angra Acá tenemos un disco Que tampoco fue memorable Pero yo te voy a contar Una historia Que levantó Un poco igual Levantó Porque volvieron A lo que hacían De repente Discos atrás Claro Pero yo le tengo Un cariño especial A The World is a Hero Porque Acá fue en la época En que yo empecé A escuchar Megadeth 2001 Por ahí Eso es muy importante Me pasa a muchas bandas Que Es muy importante Para uno La época En la que agarra A una banda Es muy importante Por eso Es como que para mí El tema Dread and the Fugitive Mime Me parece un temón Sí Es un buen tema Es bastante infravalorado Eso no lo tocaron mucho Y me parece Un muy buen tema El tema de World Missing Hero Está bueno El Motor Psycho También Había una balada Que creo que era Promises Que también estaba muy linda No la suelo recordar Pero hay una Desproligidez ¿Cómo se dice? Desproligidad Desproligidad Que es Return to Hangar Que es la secuela De Hangar A.T. Que me parece innecesario Bueno ¿Sabés qué? Esto es el Metallica El Unforgiven 2 de Metallica Sí Es eso Es eso Digo Sigue la línea De ese clásico Pero no es tan memorable No, no No, no Y después tiene Me acuerdo también Que este tema Gwen Que dura 9 minutos Es también innecesario Deuteran De hecho Me parece que ese es el tema Que es como un plagio A Am I.E.V.L.E. Tiene como un riff Que es prácticamente igual Después repasamos Pero me parece Que sí Así que nada Con el cariño Que le tengo Y A ver Vos lo pondrías en bueno Yo lo pondría en bueno Yo lo pondría en bueno también Bueno tirando a regular Pero bueno Sí porque estamos hablando De que pusimos el Critic Writings Y No se merece quedar Más arriba que el Critic Writings Y el disco Que yo personalmente Tengo cariño Que es el System Half Failed El System Half Failed Mucha gente lo tiene Como un muy buen disco Yo no sé Si es un muy buen disco No es un disco malo Tiene un tema Que está dentro De los que más me gustan De Metallica De De Toda la época De Metallica De Te traicioné El Subconsciente Te traicioné El Subconsciente Claro Vemos usted diciendo Es Igor Metallica No Tiene un tema Que es Yo lo hubiera dejado No 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 lo podemos dejar Es un desastre Es un desastre No puedo dejar Va para los Looper Tiene un tema Que es Uno de los que más me gusta De De Toda la época De Megadeth Que es Back in the Day Es un temazo Que llega a estar Incluso Yo no sé Si veías Vos eras de ver Estas cosas Pero vos veías El Pato Luca Sí Claro Tiene Salva el mundo De Mustaine Con este tema Salva el mundo Con este tema Bien Y tiene varios A ver Me gustaba La portada Me parece La portada Es muy bueno Un portadón Con los políticos Con los políticos El nombre El sistema Ha fallado Me parece espectacular Y tiene Kick the Chair Era muy bueno También Muy bueno Tiene algunos buenos temas Y además como coleccionista Me fue muy difícil Encontrar este disco Esta era la etapa En que Mustaine Había tenido un problema En las manos Creo Como que tuvo un tiempo Sin poder tocar Y de hecho Este disco Llegó Casi que llega a salir Como disco solista De él Y no sé si la disquera Bueno Este es el tema Que el disco Que Mustaine Quería sacar Como solista Y la disquera dijo No Rinde más Es que vos Mirás los créditos De Mustaine Y después son todos Músicos de sesión Son todos músicos de sesión Sí, sí, sí Es que este disco Era pensado Para ser un disco Solista de Mustaine Y la disquera le dice Garpa mucho más Que diga Megadeth Y le puso Megadeth Bueno Bueno o muy bueno Está pegando ahí Está pegando Sí Bueno 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 Sí Porque si tenemos El Eutanasia Es muy bueno Sí Tiene que ser bueno Bueno Acá entramos en una etapa Que a mí En lo personal Me gusta muchísimo Sí, a mí también Para mí acá vemos Entramos en el Renacer De Megadeth El Renacer Que para mí le duraría Dos discos Pero bueno Ahora lo discutimos No Y después tiene Un segundo Renacer Entonces Sí, sí, sí Pero bueno United Abominations En el 2007 El primer disco Creo yo Bueno No sé No sé si Tenja fake Que es un quilombo Pero Sin Ellison ¿No? Sí Se nos baila Sí, acá estaba James Lomenzo En bajo Y teníamos a Glenn Drover En la guitarra ¿Quién está hoy? Jey Lomenzo volvió Volvió Jey Lomenzo Y tenemos a los hermanos Drover Glenn Drover Y John Drover Sí Vos sabés que en la batería John Drover Mucho batero Si hay acá batero Dígame si le gustaba John Drover Porque ahí conocí Mucho batero Con conocimiento Que es el bateo Más flojo De tu hombre Tiraban bastante palito A esta formación En general Creo Sí Sí De todo Ya no queda Ningún clásico Digamos No Acá ya es Mustaine y los contratados Claro Mustaine diciendo Bueno No me dejaron sacar Mi carrera solita Bueno Megadet es mi banda solita Este es un Para mí acá Hasta el tema 5 Son todas Son dos temas Washington is next Para mí Sleepwalkers Sleepwalkers Es un paso Washington is next Para mí es de los grandes clásicos Infravalorados De Megadet Es que acá arranca La etapa infravalorada De Mustaine Por Mustaine mismo Porque de todo Se te lo dijo Salen grandes temas Que Mustaine Por alguna razón No los toca Hoy en día Salado La primera vez que vi a Megadet Fue 2008 En el Luna Park Y fue la gira de este disco Y hizo Washington is next Y hizo Sleepwalker Y ahí Qué contento Pero después En los próximos series Como que no Ni este Ni del próximo No, no, no Esto capaz que fue Medio necesario Sí A tu hermana A tu hermana Santo hueto O Cristina Es que había de las cunas Pero es el único punto flojo Que encuentro Del disco Después es un disco Que te parte La cabeza Es un Para mí acá Medio que te empieza A volver A su etapa Pre-Countdown Sí Pre-Countdown To Extinction Así que es un excelente Te ponemos Sí Excelente Sí, sí Qué bueno Acá acordar contigo esto Porque Mucha gente Capaz que en esta etapa Vaya la Megadeth Para mí acá Para mí acá Vemos el renacer De Megadeth Con algún punto flojo En el medio Pero es el renacer De Megadeth Un renacer Que para mí Tendría su punto más alto En Endgame El siguiente disco Bueno Veremos discos Posterior Porque el Distopia O el último Es un discaso Claro, pero a ver Si pensás Megadeth Último tramo De los 2000 Ponele No, el Endgame Es un discaso Esta combinación El Endgame es un discaso El Endgame está A niveles Muy altos Ya el United Era excelente Como dijimos Pero este para mí Dentro del excelente Yo lo ponía excelente también No sé vos Excelente Está pegando Un poquito más para arriba Es excelente Es un excelente para arriba Lo que pasa es que Mirá lo que tenemos Como obras maestras No, claro Vamos a repasar A ver las listas de temas Porque Sí, es un This Day We Fight El 444 Minutes 1320 Que para mí es un temón Y que nunca lo tocan Y para mí Es un tremendo tema Hellcrasher Hellcrasher El tema Endgame también Este que arranca Hard Parts of Letting Go Que arranca balada Y se pone pesado Hard Parts of Letting Go No sé Muy buen tema Juego de Story Son todos temas Bueno Es una obra maestra Es una obra maestra Pero dentro de las horas maestras Capaz que de las 3 Es la que está arranqueada un poco A mí es una obra maestra Nos van a crucificar Y bueno Más comentario Más feed No, de razón O sea Obviamente después vamos a rankear Pero Después vamos a rankear Está mejor que el United Y está Obviamente más bajo Que el Rating Peace Ahora vemos Pero Pero nada Un discazo de Megadeth Denle bola al Endgame Porque Todos los que creen que Megadeth Es de Rating Peace para atrás Denle bola al Endgame Empezando por Demutain Demutain Dale bola al Endgame Discazo Ponete más en el set Claro ¿Cómo no pueden estar tocando Headclash en el día? No puedo entender Bueno O D-Day with Five ¿Cómo no están tocando Endgame? Sí Bueno Arrancaba la década del 2010 Con el 13 Que es un disco que Yo sé que para vos Es medio especial Me encanta Para mí no Y acá vamos a tener que Ver el punto medio Porque El 13 Vuelve el Epson Primer punto para el 13 Vuelve el Epson Vuelve el bajista De todas las épocas Menos Esto último Y volvería Por tres discos Sí pero A ver O sea Sad and Death Es un demazo Pulling Enemy Number One Es un demazo Cool Life Easy Denny Way Es un demazo A ver Gun Rocks and Money Es un demazo Black Swan Fast Lane Black Swan es un temazo Que arranca con un Con un solo de viola Olvidar Olvidar No son ninguno Estos son todos temas Vos pero pará Vos dijiste que vuelve Epson Está bien Sí Pero qué aporte tiene Epson Acá más que tocar el bajo No No Es anecdotario Pero los temas son muy buenos Pero ahí ¿Quién es este Johnny K Que compuso Junto a Mustaine Casi todo O sea No casi todo No Es un boludo Mirá O sea Es el productor del disco El productor del disco Igual tú eres un productor musical Está bien Que tenga un productor No le saca Sandete es un demazo A mí lo que me pasó Con 13 Yo te cuento A mí lo que me pasó con 13 Es que venía del endgame De una gema del trash Y volvieron a ser Un Lo que decían en los 90 O sea Es un disco más roquero A vos te pasó lo mismo Que le pasó a la gente Cuando salió El que nosotros Acabamos de poner En excelente Que es el countdown Pero no está al nivel Del countdown este Boludo No lo pongo al nivel No lo pongo al nivel El countdown Porque ya Si no No Cortamos Pero Estíamos todos Yo en moretones No, no, no Pero Black Swan Para mí es Un recontra Temazo Y los tres primeros temas Son recontra ¿Sabes? Es un temazo Son todos temazos Cuando vinieron la primera vez Que creo que ese fue El que vos ¿Vos fuiste al primero O al segundo? Yo fui al primero Al primero Está Entonces ahí hicieron Public Enemy Y creo que hicieron Hicieron Just Life Creo que hicieron Just Life Está Este Bueno A ver Los temas de este disco Me gustan Tu calificación ¿Cuál sería? Mi calificación Sería Muy buena Mi calificación Sería Bueno Y creo que esta Me la tenés que dar A mí Porque yo ya te di Unas cuantas Yo no hubiera puesto El pincel Tan arriba Y te dejé esa Así que Bajo Bajo Un escalón En el Sartín Sí Dejame el Sartín En buen Es un Dejame el Sartín En buen Tenemos Un asesinato Al nivel de Yutanasia Lo pones boludo Al nivel de Yutanasia Al nivel del debut No No sé si no lo pongo Al nivel de Yutanasia No sé No sé Bueno Es un muy lindo disco Muy Con muchos temas Muy recordables Ahí en el No 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 Iba a pasar esto En algún momento Iba a pasar Tenía a pasar Tenía a pasar Es un debate amistoso Nos queremos Nos queremos Pero Amante el Sartín Y bueno Ahora se viene uno Creo que en esto podemos estar de acuerdo Ahora se viene un bajón No es tan malo como el RIS Pero Pero es el segundo peor disco de Megadeth Sí Sí Estamos de acuerdo acá Super Collider A mí lo que me pasó A vos te encanta el Sartín Viste Pero a mí me pasó que venía Endgame Sartín Claro Esto te dejó por piso Y fue como En vez de endurecerse Volvieron a ser Más 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 No Pero este sí Este ya Comercial Comercialo Tiene Kingmaker Que se rescata Es el En el Tiene algún Tiene algún Lo recatamos Y no tiene Super Collider Es un tema muy Tiene un tema con el loco de Disturber Tiene un tema con el loco de Disturber Que ojo Bancamos a Disturber No es que no nos guste Disturber Pero en Megadeth Pero en Megadeth No tiene mucho que ver Y Tiene el Cold Sweat Que es un cobro de Tim Bici Cold Sweat Ojo Cold Sweat le salió bastante bien Cold Sweat le salió bastante bien O sea Es mejor que el Riz Por lo menos es más Sí Es un regular ¿No? Es Sí No es un regular Es un regular Vamos a poner un regular Que si no no teníamos ninguno Sí Sí No Pero calza perfecto Calza ahí Calza ahí Y acá repunta atrás Acá tenemos Y acá tenemos Un segundo renacer Un nuevo renacimiento Con Distopia Año 2016 Acá se mete Kiko Loureiro A la guitarra Acá se mete Kiko Seguía Ellipson creo Seguía Ellipson Y acá tenemos a Chris Adler De Lambos God En las baterías Sí Grandes incorporaciones Todas acá ¿No? Todas Kiko Con la lástima que me da Vos sabés lo fan que soy de Angra Y la lástima que me da Que Kiko le haya metido Una patada de culo a Angra Una lástima bárbara Pero la verdad Pero el Cheque era más gordo No Muchísimo más gordo Muchísimo más gordo Y bueno Y está Y está bien La verdad es que A Megade Que siempre fue de tener Muy buenos violeros Door dentro de todo Creo que no daba Tan a la talla Como si lo da Kiko Acá vuelve el trash Acá vuelve Lo que anhelábamos De Endgame Vuelve O sea Tenemos The Threat is Real Tenemos Distopia Recuerdo cuando salió Este disco Mucha gente Se comparó enseguida Con el Endgame Enseguida La gente lo empezó A comparar Es el nuevo Endgame Yo igual No me gusta tanto Como el Endgame No No me gusta tanto Como el Endgame Y Te diría que Prefiero United Dominations A este Pero capaz que Lo podríamos poner Yo creo que O sea Yo me acuerdo Que cuando Yo me acuerdo Que cuando la crítica Sobre todo Empezó a poner este disco A la par del Endgame Lo fui a escuchar Con Con muchísimas Expectativas Y no Escuchar un disco O Como te puede pasar Con una pelota O cualquier cosa Con tanta expectativa Te juega un poco En contra Entonces la primera Escucha Si bien me gustó Del disco Para mi no llega A nivel del Endgame Ni en pedo Para mi sería Muy bueno Para arriba Son muy buenos Con pecas Son muy buenos Sí Son muy buenos Con pecas Porque No sé si tampoco Está al nivel De estos dos Es mejor que De Euthanasia Puede ser Y puede ser En esa puede ser Capaz que es el mejor De esta terna Y capaz que sí Puede ser Capaz que es el mejor De esta terna Y acá venimos Con algo parecido Bueno Acá tenemos El disco actual El último disco 2022 Seek the dying And the dead Pero puse Como el mejor De año pasado Yo En mi lista Yo el mío Capaz que como 20 Pero está Pero hoy Si en el top 100 Se te fue la moto Pero no Sí, sí, sí Yo lo puse En el mejor Acá De hecho Creo que no mucha gente Estaba esperando O sea Había expectativa Porque Distopia desde 2016 Acá pasaron 6 años Claro Había expectativa Pero no sé si Ya cambiamos de bajita Acá pasa todo Lo que sabemos Con Epson Está Dirk Van Buren Que es de la batería De Soggy Work También pasó eso Y acá Bueno, sí La polémica de Epson En el mejor La polémica de Epson Que no vamos a tocar Que si hubiese existido Dar Melody En esa época Hubiésemos divertido Había muchos videos al respecto Hubiésemos divertido mucho Con esa polémica Acá Aparte había grabado Todos los bajos De este disco Se los pelaron Dijeron ¿Cómo? Para afuera Hay que decir también Que siempre hubo Como una Una relación extraña Entre Mustaine y Epson Media Picante Sí Que eran A ver Eran los dos Los dos pilares de Megadeth Durante toda la época Más importante Y digo Siempre hubo un amor-odio Siempre hubo un amor-odio Y yo espero Que un día vuelva Yo espero Que un día vuelva Y si bien en los créditos Si vos compras Yo tengo el disco ¿No? Y abrís Y en los créditos Está lo menso En realidad El bajo lo grabó Dijeron Dijeron Sí Sí No sabía eso Que en el libro Estaba ahí Cuando llegue No sé Cuando llegue Te voy a mandar Una foto Yo lo tengo Un hombre Dice lo menso No sé por qué Pusieron a lo menso Bueno Acá tenemos El tema título Que es un temón Tenemos Lighting Hell Nice Talker Con Ice Tea Que uno diría Que hace Ice Tea acá Pero Sí, pero no Queda bien Es un Ese para mí es el mejor tema Night Talker Después Killing Hell Es un temón Soledad Dogs of Terminal Que es como más oscura Está muy bien también Will Be Back Es un buen tema Se mete el O'Rellio Mucho en la composición De los temas El O'Rellio está bien Sí Sí, está bien El no Lindo temas Lindo temas Por suerte el presente De Megavet Es muy bueno Que no sé si se traslada Tanto al vivo ¿No? Ese es otro tema Ahí hay un tema Ese es otro tema Yo creo que Mustaine Precisa ayuda Sobre todo Para hacer el set Si tenés Una discografía Como la que estamos viendo acá Tenés que recorrerla Un poco mejor Bueno ¿Qué le damos? Pero Muy bueno Muy bueno Excelente Está ahí ¿No? ¿Es mejor que el Dystopia? ¿Es mejor que el Dystopia? Para mí sí Para mí es mejor que el Dystopia Si es mejor que el Dystopia Que ya era mejor Que el Y Eutanasia Tenemos que poner excelentes Sí Yo creo que tenemos que poner Capaz que es el Menor Tanta escala de grises No podemos tener El menor excelente De los excelentes Pero excelente ¿Te gusta menos Que el United? Me gusta menos que el United Andan ahí Ok Y menos que el Kampan Ok Y después tenemos acá Rezagado Esto no No cuenta Esto es el Hidden Treasures Que fue un disco De rarezas Ahí está Ahí está Tiene algún Que otro Cover Entretenido Sí Tiene algunos Poder entretenido Creo que estaba Parano ¿No está? Me parece que está Parano Sí Tiene varios Covers Sí Está bien Está bien Pero creo que no lo podemos Poner a par Dijo Studio Yo ni lo pondría Directamente No No Apareció acá Porque bueno Estamos Arrobar 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 Pero No pero sí Bueno así que tenemos Vamos a ver ¿Quieres hacer del 1 A el 1 1 1 1 1 Rast in Peace Yo creo que ahí no hay discusión O si hay discusión No 1 Rast in Peace 2 Rast in Peace Después No El Endgame no puede ser 2 Es un montón Yo ya te dije que para mí Peace Self Iría más abajo Pero está Vamos a meterlo en 2 Por un tema histórico Creo que debemos poner Rast Peace El Endgame Bien Bien Nada mal Endgame Tercero Yo Yo hice Esto Yo hice álbum ranker De Megad En el sitio Que después Vamos a ver si coincidimos Porque yo Fue uno de mis primeros álbumes Fue el de Megad Con certín no vas a coincidir No ¿De qué año lo hiciste? ¿Ya estaba el último o no? No Pero lo reagregué Después que salió creo Ah ok Así que ahora lo revisamos Bueno Así que tenemos 1 Rast 2 Peace Y 3 Endgame Sí Después habrá Algo ahí Yo pondría Cuarto Countdown Porque está Sí Cuatro Countdown Tenés que ponerlo cuarto Cinco Indo United United Sexto Sigda Uneldead Sí Después acá se complica Siete Uff Vos sabés Yo siete Creo que pongo el Dystopia ¿No? Dystopia o Yutanesia Pero sí Estábamos con siete Dystopia Ocho Yutanesia Ocho Yutanesia Después el El Debut El Debut nueve Sí Y el Sofar Diez Diez Y después tenemos Vos tenés el Está ponemos el Sertín Te lo dejo El Sertín poneme la once Terminaba trece Pero por un tema numérico Pero no Sí A ver En un El tema Claro El Cryptic está bueno Y el Sertín El Haffey Le tengo mucho Mucho amor Pero Y vamos a poner el once El Sertín Entonces Yo pondría doce El Cryptic Sí Trece El System El System Catorce El War Missa Hero 15 Super Collider 16 16 Y ahí hicimos el Ranker Definitivo Oficial No acepten otro Indiscutible Quieren un Ranker Bien para acá Ya está No vean otros Rankings Este es el que vale Ni se gaten en comentar A ver Una mala leche No Obviamente Hagan sus Rankers Déjennos Si están de acuerdo ¿Cuál pondría más arriba Más abajo? Esto completamente subjetivo Si quieren dejarnos su Ranking completo En los comentarios Déjenlo Para nosotros nos encanta Todo eso Déjenlo Nos encanta Y ver Qué tanto diferimos Hay algunos que creo Están Capaz que se nos fue la moto Con el Endgame Yo creo que no Nah Para mí Capaz que le dimos Demasiado para el Risk Yo creo que no Pero bueno Gente Comenten Y nos gustó mucho Hacer este video Es muy divertido Los Abundrangers Son muy divertidos ¿Y de qué otra banda Le gustaría hacer algún Ranker? Sí Podríamos hacer Por ejemplo Iron Maiden Pero no quiero que hares En lo hiper trillado Que es hacer un Abundranger Tenemos algunas Con lo divertido que sería Algunos de Power Sonato, Sonata Algo de eso Tenemos que hacer Sonata sería muy entretenido Sonata sería muy entretenido Tenemos que poner uno menos Que el desastre Bueno gente Hasta acá llega Nuestro álbum Ranker De Megadeth Y espero que les haya gustado Suscríbanse Nos vemos en el próximo Y que la melodía oscura Nunca sea padre Sonata Sonata Lección